¿Qué tal, Anabela Daniel? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos en el lugar del trágico incendio que tuvo lugar ayer por la mañana, más o menos a las 8, 8 y media de la mañana del domingo. Seguramente ustedes han estado repasando cómo se fue dando este incendio, el saldo trágico que dejó con la muerte de este pequeño de dos años, y también con su hermanito de 14 años que está en grave estado en el Hospital Pena. Por estas horas pudimos conversar con algunos de los vecinos del sector, y es un barrio donde, bueno, muchos de ellos, sobre todo las casas linderas, se conocen. Están todos muy impactados y conmocionados con lo que sucedió. Y también, como muchos de ellos se conocen en ese momento, entre los gritos trágicos que estaban sucediendo ayer por las 8 de la mañana, ellos mismos se escucharon y empezaron a intentar ayudarse. Acá a mi lado tengo a Lucas Tagliabue, que él es uno de los vecinos que escuchó los gritos de esta familia e inmediatamente intentó socorrerlos. ¿Cómo estaba? A 8 y media de la mañana, seguramente recién se despertaba Lucas, y con los elementos que encontró en su casa, salió rápidamente a ayudar a esta familia. Lucas, muchas gracias por recibirnos. Contanos de qué manera escuchaste esto, cómo intentaste ayudar inmediatamente. ¿Cómo fue? No, fue de terror. Fue de terror porque escuché ayuda, ayuda, salgo y estaba la chica toda quemada también, toda la cara negra tenía, con las dos nenitas. Así que mi señora la ayudó con las nenas y yo agarré un hache y empecé a romper todo, porque no se podía entrar. Había mucho fuego, mucho humo negro, había mucho humo, hollín negro, mucho humo. Se podía respirar. Así que con un par de vecinos acá a la vuelta, con Dani y Fernando, creo que era el otro, empezamos a romper todo para que salga el humo. Y bueno, ahí justo llegó la policía, que se portaron re bien, que todos entraron, todos rompieron, todos tratamos de salvarlo al venenito. Pero no, hasta que no llegaron los bomberos no teníamos cómo entrar. En ese instante vos comentabas que escuchaste los gritos, viniste, intentaste romper todo como pudiste. Sí, rompimos todo. ¿Entraste a la casa? ¿Cuál fue el panorama que viste? No, 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 no se podía respirar. Era todo, salía una llamarada de la puerta, de la pieza donde estaba Gael, el nene. Y no, fue de terror. Vos contaste también que tuviste la oportunidad, en algún momento viviste casualmente también en esta propiedad y más o menos conocés, digamos, cómo están divididos los ambientes. ¿Cuál fue el ambiente que tenía fuego? ¿Dónde estaban los chiquitos? No, no, Luciano estaba en la pieza de lado y son dos piezas que se enfrentan. Y no, no se podía ni pasar, tenía que pasar. Si yo ha sido un bombero por ahí, alguien con un equipo, era muy intenso el humo. Por eso rompimos todo, para que se vaya el humo. Y nada, no pudimos hacer mucho. Imagino que vos, como todos los vecinos del lugar, están muy conmovidos con esto. Nada, que re mal. No, que re mal, los gritos, llantos. ¿Cómo te recompones de una situación así? No, no sé. Nada, se va a quedar marcado para toda la vida. Muchos, bueno, veíamos que también algunos de los vecinos acá tienen hijos chiquitos. Digo, impactan a una familia, y sobre todo si se conocían tanto, ¿no? Y no, más vale. Algo muy doloroso. Es una historia de terror. Lo lamento mucho por la familia. Y bueno, espero que entre todos podamos ayudarlos. Con ropa, con un colchón, con lo que sea. ¿Cómo viste la casa? ¿Está destruida? ¿Qué sector? Y no, está todo lleno de hollín. Todo lleno de hollín. La ropa se le quemó todo, la cama, el colchón, se quemó todo. Igual no sé si va a volver a vivir acá. No sé cómo lo va a tomar ella cuando se entere. ¿Se enteró todavía? Y no, por lo que yo sé, no. Ella está entubada todavía. Acá vino, compañeros de Anabella, Daniel, les comento, vino una vecina a acercarse al sector y a contarnos que junto a Lucas, también está Fernando y Daniel, que lo ayudaron a ellos, que antes de que lleguen los servidores públicos, fueron rápidamente los que asistieron a esta familia e intentaron romper todo lo que veíamos en las imágenes, ¿no? Lucas también nos contaba que estuvo con la familia ayudando a Luciana, que es la mamá de estos niños. ¿Vos cuando la viste a ella, la viste acá en la calle, me imagino, con dos de sus hijas? Y sí, corría como loca, estaba desesperada, pobre, porque estaban los chiquitos adentro. Y a ese estaba quemando vidrio, no sé cómo vivía. Y Lucianito, bueno, se salvó, porque estaba en la otra pieza. Se desmayó nada más. Pero está muy grave también. Esto era lamentable. Y ahora imagino que entre los vecinos están esperando a que se recomponga, a que se recupere para tratar de acompañarla y apoyarla en una situación también. Para ver qué va a hacer, si se va a venir a vivir o no, qué va a hacer. Así la podemos ayudar en algo, con lo que podamos, entre todos. Lucas, no sé si has visto durante la mañana si se acercó algún bombero para hacerle alguna pericia o algo en el lugar. No, no, no. No, ayer se llevaron el cuerpo de Gael y yo fui a la comisaría a testiguar y no, no vino nadie. Vino ustedes y los chicos. Y vino, los dos, vino también. Muchas gracias, Lucas. No, por favor. Bueno, ahí teníamos, ¿no? El testimonio desgarrador de Lucas que vivió en primera persona esta situación que lamentablemente uno quizás está mal mencionarlo, ¿no? Pero suceden estas cosas, sobre todo durante el último fin de semana tuvimos también otro saldo trágico. Pero cuando uno tiene la oportunidad de hablar con los vecinos, con las familias damnificadas, ¿entiende el dolor desgarrador que vivieron estas personas en un momento de tanta desesperación? Sí, más con las llamas, ¿no? Porque los bomberos, los policías, en el intento de querer colaborar, en realidad los que saben más de materia de emergencia te dicen, bueno, cuidá a los que pudieron salir, lamentablemente, porque a Lucas, que recién hablabas, por suerte no le pasó nada, intentaron desde afuera, pero puede haber consecuencias terribles. Pero ese momento de desesperación uno no lo puede medir. Recién Lucas dijo, llantos, gritos, y uno trata de colaborar, ¿no? En ese intento de que salgan todos. Y al ver incluso ese cuadro con la madre absolutamente desesperada, ¿no? Sabiendo que dos de sus hijos habían quedado en el interior de la vivienda. Ambos, el nene de 14 años y la mamá, lo que tienen más que nada son quemaduras en las vías respiratorias. El niño de 14 años se encuentra internado en grave estado en el hospital. Pena en ese momento, lo que sucede, bueno, como lo comentaba Lucas, había mucho humo. No, principalmente, uno los asiste por la inhalación de humo. Eso generó que este niño de 14 años entre en paro, cardiorespiratorio. Lograron, con los minutos de arduo trabajo, reanimarlo. Sin embargo, ahora se encuentra en la terapia intensiva en grave estado, justamente por estas consecuencias que le generaron inhalar tanto humo. Bueno, Lucas lo describía, no se podía ni ver. Imagínense el humo negro que había a 8 y media de la mañana. Domingo, vecinos que justo se levantaron a la panadería, por ejemplo, el caso de un vecino que nos comentaba. Y ver este panorama inmediatamente, uno en la desesperación, sin siquiera tener quizás alguna técnica. Lo primero que quiere hacer es ayudar. Entonces, acercarse al lugar e intentar. Y ya para esto, el pequeño, lamentablemente, estaba fallecido. Y el otro hermanito, con consecuencias muy graves. Ailén, esta mañana vos nos contabas que, sobre todo, hablabas con la gente de Defensa Civil y sirve esto para prestar atención. Estos días de tanto calor provocan que en las viviendas, porque acá no se está hablando de una mala instalación eléctrica, pero sí lo que pudo haber ocurrido es que se sobrecalienta un artefacto eléctrico, en este caso, un ventilador. Y que no está libre nadie de que pase esto, ¿no? De los cuidados que debemos de tener. En este caso fue el calefactor, pero puede quedar el cargador del celular enchufado. Hay una cantidad de elementos que se sobrecalientan. La situación con las altas temperaturas es peor todo. Bueno, justo tuvimos el sábado y el domingo, puntualmente la noche del sábado, que fue muy calurosa, por lo que uno entiende, y según los testimonios que nos comentaron los vecinos y también lo propio que dijo Defensa Civil, aparentemente la familia estuvo con el ventilador prendido toda la noche. Lógico de una situación o de una noche con altas temperaturas. Lo que sucede es que por ahí hay artefactos que no están preparados para estar prendidos con tantas horas. Entonces se sobrecalienta. Bueno, llega un momento donde el ventilador empieza a tirar aire caliente. Nos ha pasado a todos de sentir esa situación. Pero en este caso quizás tenían un ventilador que no era del... o era muy moderno y no era de aquellos que aguantan durante muchas horas. Entonces lo que genera es un sobrecalentamiento del turbo de este ventilador que ocasiona que pueda haber un cortocircuito y tenga este tipo de desenlaces. No quiere decir que suceda, pero uno tiene que, así como en invierno tenemos las precauciones propias con el monóxido de carbono y los artefactos eléctricos, también aplicarlo en el verano y estar de manera preventiva con este tipo de artefactos.